Lola Palooza, se viene Lola Palooza, señoras y señores, 18, 19, 20 de marzo. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, ¿o no? Claro que sí, obla, derecho en zapatillas, quien les habla, vos. ¿No tenés ganas de que te hable o no te hablo? Sí, ¿por qué? Estaba pensando en otra cosa, disculpame. ¿En qué estabas pensando? No, te voy a decir, no te voy a decir. ¿Sí? ¿En qué estabas pensando? No, te voy a decir otra cosa. Quedamos que nos contábamos todo. No, todo no, todo no. Todo no. No, todas las parejas se pelean, está bien que tengan este momento. ¿Hay un coso medidor colgando adelante de obla? 25 grados en la ciudad, sí, Pablo estiró el centímetro. ¿Por qué? Más que un centímetro es un metro. Sí, lo llama metro. Desde el escritorio hasta un fierro. Sí. ¿Por qué creen que se sostiene arriba? Porque tiene un imán. Tampoco nos trastanemos. Claro, ya es. Les he preguntado cosas similares. Dale, fichá en papel, fichá en papel. ¿Cómo estás, derecho? Olí de viaje, así que estoy chocho. Derecho en zapatillas. ¿Dónde estuviste, derecho? En Bariloche, en el sur, estaba ahí caminando en los cerros. Qué lindo. ¿De qué laburás, derecho? Laburo. ¿De abogado? Me tomé una semana de abogado, de vacaciones. Está bien, una semana no nada. ¿Fuiste con amigues? Cinco semanas. Dos semanas. Fui solo, Juli. ¿Fuiste solo? Fui solo y fui a refugios, un poco caminando. Nunca vi tan seco el cerro. El arroyo López no tiene arroyos. El cerro López no tiene arroyos, por ejemplo. Ahí tenés, Juli. ¿Te hiciste amigues en el camino? Hice muchos amigues, sí. Vos pisabas y se salía una polvareda desértica, cosa que en Bariloche nunca vi. O sea, hay una sequía tremenda. Tremendo. Así que, bueno, es importante. Linda ciudad para enamorarse, Bariloche. Hermosísima, sí, sí, sí. ¿Te pasó? ¿Qué pasó? No me pasó en este viaje. ¿En otros sí? En otros sí. Bien. En otros sí. Sí, sí, igual, yo qué sé, yo cuando viajo, por lo menos no busco tanto amor, sino conocer. ¿Cenaste solo, almorzaste solo o ahí...? No, almorcé. Mirá, fui a una parrilla de una amiga que está en Angostura, en realidad no es Bariloche, pero viste que el porteño más o menos es todo lo mismo. Estoy cargando, igual, estamos aprendiendo. Uy, qué feo que di. No, bueno. Feo, ¿no? No, estoy diciendo el chiste. ¿Cómo se llama la parrilla de tu amiga? Al Alba. Espectacular, se come de 10. Y fui a ver ahí un amigo y cenamos juntos, comimos algo. Bien. Muy bien. Sí. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, derecho? El tema de hoy justamente tenía que ver con medio ambiente. Es un solo planeta el que tenemos, a veces nos olvidamos de esto. Y quería hablar de algunas herramientas prácticas para que vos que nos estás escuchando, qué podés hacer, digamos, porque si no suena todo muy abstracto y muy lindo. Ay, el planeta, todo muy lindo, pero al final estamos en la nada y en la nebulosa. Así que voy a arrancar directamente con eso. Preparé lo de los incendios, un poco estuve averiguando, investigando, a ver qué pasa, la normativa. Pero quería ir mejor a lo práctico. Vamos a decirles lo importante que para mí es primero y después vamos al resto, me preguntan lo que quieran. Bien. Lo primero, hay un derecho que es espectacular que tenemos en Argentina, que es el derecho de acceso a la información ambiental. Esto está en la ley, está en los decretos ya, y es un derecho de información pública, pero específicamente relacionado con temas de medio ambiente. Entonces, por ejemplo, vos tenés al lado una explotación de lo que quieras, una maderera, tenés un taller mecánico, lo que a vos se te ocurra. Tenés emisiones, lo que fuera. Bueno, vos tenés derecho de pedir de la municipalidad el expediente, tenés derecho de pedir de la explotación agrícola los permisos y demás y ver qué impacto ambiental tiene eso. Eso me parece muy bueno, digamos, porque con una nota simple que hoy en día es digital y es de tu computadora, podés por lo menos tener esa información y a partir de ahí ver qué haces. Ya con el pedido de información se dispara como si fuera un mecanismo de control, porque a vos se te piden informaciones como te están controlando como organismo, como privado, y decís, bueno, pará, voy a hacer las cosas bien. Esto, por ejemplo, serviría mucho para el caso de emisiones, que tiramos todo a veces sin tratamiento a los ríos, riachuelos y demás, y con esto creo que sería una buena herramienta como para pedirlo, si vos, por ejemplo, sos vecino o vecina o cualquier ciudadano. La otra es participar, hay un montón de ONG serias que tienen que ver con el tema ambiental y está la acción de amparo específicamente para el tema del medio ambiente, me parece que es muy importante acercarse, profundizar, investigar, ver qué pasa. Educación. Se sancionó hace poco una ley de educación ambiental en colegios que me parece fundamental, porque no cuidamos lo que no se conoce. Y yo veía, por ejemplo, que en general en el sur, bueno, hubo una afluencia de público con tema de las vacaciones, lo caro del dólar y previaje y demás, está llenísimo el sur. Y los curados... Ay, porque es lindo el sur también, no le saqué méritos, derecho. No, no, obvio, pero nunca estuvo tan lleno. Tenemos una amiga que es dueña prácticamente... De media Patagonia, sí, sí, lo sabemos. Dijo Juli, con esto del previaje me forro. No, no, yo al sur fui muchas veces, me encanta. Olvídate lo que sí que nunca lo vi tan lleno. O sea, y a pesar de eso, en general hay una conciencia de cuidado del parque nacional que tenemos en Argentina. Eso es muy valioso. Pero todavía creo que falta el hecho de decir la biodiversidad que tenemos, cómo cuidarlo y hacer un manejo del lugar más sustentable, sostenible en el tiempo, en realidad. Bien. Bien, ¿qué otro de los temas que tenemos, aparte de cómo podemos hacer para contribuir con lo que está pasando en corrientes además de donar o en corrientes misiones y todas las provincias donde hoy hay fuego? Lo que me preguntaban muchos es el tema de la donación. Si yo dono, ¿qué consecuencias tengo? ¿Puedo realizar una colecta? Y eso sí, la respuesta es siempre. Digamos, el tema es nada más chequear que sea una entidad seria y que vaya la ayuda donde tenga que llegar. Básicamente de eso se trata. Después no hay ningún problema en recolectar fondos, porque algunos decían Santi Maratea, la AFIP, ¿qué va a pasar? Nada. O sea, básicamente nada, si le piden información, él dirá, es una donación, mira acá tengo y hice una colecta y eso es perfectamente legal. No hay ningún requisito más allá de que ser diligente en el manejo de los fondos para hacer una colecta. ¿Ves, Ola? No me pude agarrar nada de... Eso es fundamental. Bueno, si vos te agarraras algo sería un delito. Igual que hacer fuego. Por ejemplo, prender fuego de forma intencional dolosa lleva apenas hasta 10 años de prisión. Artículo 186 del Código Penal. Si es culposo, en realidad en ningún lugar se puede hacer fuego es algo que esté permitido. Por ejemplo, en las áreas de parques nacionales, vos tenés aparte toda una regulación administrativa y hoy en día por la sequía que hay está prácticamente prohibido hacer fuego. Así que es importante no hacer fuego y si ves eso, denunciarlo. A veces decís, ya no, estás siendo como policía, qué sé yo, bueno, pero está en juego... Estás cuidando. Sí, en los campings que son lugares contenidos y donde se garantiza que se apagan los fogones. Vos tenés claro zonas... No, pero de hecho hay carteles que avisan si está prohibido o no. Exacto, vos tenés zonas donde está permitido y siempre tenés que preguntar, en su caso, los guardaparques, las autoridades saben exactamente, porque si no, no podrías cocinar, pero hay lugares muy... Igual la norma es, está prohibido, excepto donde se especifica. Exactamente, eso es lo que quería decir. La norma es, está prohibido, no podés hacer fuego porque te parece que no vas a prender fuego. Además vos pensás, lo pagué bien, qué sé yo, la prevención tiene un sentido por algo. Cuando tenés tanta gente, cuando tenés un ambiente tan seco en este verano por las lluvias, niña, ambiental, ecológico, lo que sea, la verdad es que se complica. Estuve viendo el presupuesto, en general fue aumentando del plan de manejo del fuego. Tenemos una ley, tenemos leyes de todo acá. Hay una ley que es bastante... La ley me pareció bastante importante, que es la ley del manejo del fuego. Tiene un montón de previsiones, recursos, emergencias, penas, sanciones, todo lo demás. El tema es que se cumpla y que efectivamente la ayuda llegue y los recursos estatales estén donde tienen que estar. ¿Y es fácil comprobar que alguien prendió el fuego, que el incendio es intencional o es más complejo? Es bastante complejo, no tanto el tema de si el incendio fue intencional o no, porque la práctica... Mirá, yo leía un artículo de FAN, de Andrés Napoli, y decía, es una práctica común, algo que sabemos, que productores agropecuarios usen el fuego como herramienta para... Para plantar soja. Para plantar o lo que quieras. Entonces, eso es algo que tenemos que repensar y combatir. Nosotros nos llegó el humo en Capital Federal, los que vivimos acá, por ejemplo, y lo veíamos en la zona norte, en la zona litoral. Entonces, si vos me preguntás la prueba, es bastante difícil, porque a veces no sabes si ese fuego fue intencional, probar eso. Son territorios bastante grandes, privados, en muchos casos. Y algo que es... Esto es lo que me gusta hablar hoy. Tenemos una concepción como de la propiedad privada que quedó de un paradigma donde, bueno, como el señorío, ¿no? Sobre la cosa y medio de dominio total. Pero hoy nos estamos dando cuenta que esa total propiedad, ¿no? El derecho de la camioneta 4x4, voy a donde quiero, ejerzo sobre mi campo, lo que quiero porque es mi lugar, después termina afectando un poco a todos. Entonces, creo que esos límites son importantes. Hubo un caso en 1800, que fue uno de los primeros casos de la Corte Suprema Argentina, fue ambiental. Ahí los saladeristas decían, bueno, no, para, yo tengo permiso para hacer la actividad de saladero y carnear a las vacas y hacer los cueros y no me pueden impedir por un tema de... Ellos salieron un montón de fluentes y residuos y olores y todo. Decían, no, esto, yo tengo el permiso administrativo, ¿por qué me vienen a molestar con que a los vecinos les molesta el olor que tengo? Y la Corte les dijo, no, el hecho de tener la actividad habilitada no da una franquicia ilimitada para hacerlo que vos quieras. No, esto, pasándolo a la urbe, a las ciudades, hace ruido. Hace ruido. Hace ruido. Hoy en día... Estás en tu casa, pero estás molestando al vecino. Exactamente. Entonces, vos no podés impedir a la persona que... A veces hay pueblos originarios, a veces hay colectividades locales, explotar, en cierta manera, el ambiente. El tema es la discusión, es cómo y para que sea justamente sostenible en el tiempo, que no impida que tus nietos después puedan disfrutar de ese lugar. Ese es el debate que creo que hay que dar. Por eso a veces lo vemos como en todo o nada, tenemos una ley de bosques, ¿la ley de bosques sirve? Sirve, pero también lo que vemos es que se aplica poco, porque vos los desmontes, ves el mapa y te querés decirte, te querés... Sí, y lamentablemente el medio ambiente no está en agenda. Solo llama la atención cuando pasan estas cosas extremas. Eso es lo que también quería decir. Exactamente. El medio ambiente es como que lo vemos como algo medio naif, ah, qué lindo, el medio ambiente a veces, pero lo cierto es que tenemos... Hay gente que se ocupa, pero los menos, casi siempre los más jóvenes. Exacto. Y el resto se toca porque políticamente es correcto tocarlo, pero nadie hace demasiado y se quemó el 10% de una provincia. Es una barbaridad. Más o menos en hectáreas, lo veía para que comparemos, nos habíamos acongojado por los carpinchos de Nordelta. Igual, Argentina, top 3 de desmonte del mundo. Top 3 en cantidad de kilómetros, ni siquiera en porcentaje. No, por eso, a ver... Y por otro lado, venimos de Australia, Brasil, el Amazonas, y en este caso tuvimos Córdoba, tuvimos Visiones, tuvimos el sur. Exactamente. Es un montón de fuego. Acá lo tengo. O por lo menos no lo leí, pero no se habla mucho qué se puede hacer para prevenirlo. Para prevención, bueno, la ley está de prevención, habla todo de un plan de manejo del fuego, habla de recursos, habla de educación, habla de zonas habilitadas, habla de sanciones. Por ejemplo, dice, mirá, acá lo tengo, dice, hay programas de emergencia que habilitan incluso entrar en propiedad privada cuando, por ejemplo, hay alguna catástrofe así. O sea, herramientas el Estado tiene. Después hay un montón de infracciones. Por ejemplo, encender fuego, realizar quemas o desarrollar actividades prohibidas sin la autorización previa. No contar con planes de protección cuando, en ciertos casos, hay que tenerlos. Hay un montón de herramientas administrativas, penales, civiles y de toda índola. O sea, después es un tema de la justicia y las autoridades locales investigar y encontrarse algún responsable de algún incendio doloso que lo puedan llevar justamente a un buen puerto para que esto no se repita. Porque si no, es como que queda en la nada y va a volver a pasar. Exactamente. Así que eso me parece como importante. Desde el lado nuestro, como ciudadanos, me parece que eso es lo que puedo decir. Derecho de información que tenemos, de peticionar, o sea, las autoridades. No olvidemos estos derechos constitucionales de protestar, de asociarse, de participar de una ONG, de donar, de colaborar, de pedir, de preguntar. Me parece que... De informarse. De informarse, de educarse. Me parece que con esas cosas que son básicas podemos hacer un montón. Y parece, bueno, mirá, esto está muy lejos. En realidad, por ahí es más fácil de lo que pensamos a veces. Y hay ONGs muy serias que, de hecho, se ocupan del tema y hacen informes y están trabajando en eso. Yo, por lo menos, leí bastante para preparar esta columna y vi que había mucha información muy buena. ¿Tienes alguna, por ejemplo, para recomendar? Mirá, leía, por ejemplo, la de FAN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Me pareció muy piola. Hicieron un informe acerca del manejo del fuego y de la emergencia. Me pareció muy buena. Y después hay un montón. O sea, hay un grupo que se llama Ecoderecho, que lo pueden leer. Hablan más de temas jurídicos. De hecho, una abogada, Paula Rodríguez, con ella hablé antes de hacer esta columna. Hablamos un poco de estos temas, de algunas herramientas. Y, bueno, eso simplemente quería decir. Y cualquier duda, o sea, temas ambientales, me parece que todo es el ambiente, en cierta medida, porque nos afecta directamente. A veces es un tema de ruidos, de emisiones. A veces es un tema urbano, a veces es un tema más rural. Pero creo que es importante tener claras esas herramientas. Gracias, Derecho. Por favor. Derecho en zapatillas, aquí en Vuelta y Medio.